Hola cerdo Malditos cerdos Maldita agua No vale ni una polla fresca En serio Eso es de educación Va a presentar un invitante A ver Bueno hola a todos Bienvenidos a los hermosos y cachorros videos del canal Esta vez de Minecraft Con un gamer del cual Como probablemente ya se los haya explicado No recuerdo bien Vale verga putos botones Me empiezan a trabar a la verga Vale verga se me empieza a trabar Más con este pinche paquete de texturas Que me acabo de instalar wey Con los pinches nos Como no se me va a trabar wey Se me traba mucho más que antes Hola estoy bien chingo No me veo bien pinche chingo Hola mira hola hola Toda mierda Que saludes pendejo Bueno a ver a lo mejor yo ahí no puedo saludar Pero ya no me agarren ningún puto botón Míralo De verga se me pone bien pinche El pedo Van a ver me lo voy a putear ahorita que terminemos Míralo Aquí ya me cagota su Estoy listo su pinche madre con este Pinche mapa Por eso les voy a presentar a ¿Quién te eres? Vale verga se me olvidó su nombre Marcos Gamer Marcos Gamer es el que va a presentar hoy su serie se podría decir Al principio de su serie Aquí yo también voy a tener una serie pero hasta que tenga un Un programa Bueno nada más espérame Un buen programa para hacer videos Voy a intentar comprar el action en estas vacaciones Sí Pero Y así se va a ver mejor Se va a poder ver mi cara Claro Y ¡Cállate pendejo! ¡Déjame hablar! No ¡Vete a la verga! Yo quiero hablar y Y no me dejas a Bueno y ahorita que aprovechando de esto Muchos me dijeron que mi voz escuchaba de la verga con el otro micrófono Me he comprado un micrófono mejor Toco al perro De hecho es un micrófono profesional Le he metido un adaptador para que pueda entrar en la computadora ¿Cómo no? ¿Qué es el culete a tu abuela? ¡Peta la verga! ¡Pucha pendejo! Bueno En el Mira manzanita Voy a utilizar los dos micrófons ahí en el maratón Se los voy a enseñar en un video Que probablemente ahorita suba Dentro de un ratito En mil horas Bueno y pues nada Ya lo dejo con el feo ¿Cuánto que se va a desesperar? Apuesto mil biches putos pesos A que este cabrón se desespera Vamos a verlo Ya entran Bien Bienvenido a estos lugares hermosos Bellos Cachondos Bellísimos Preciosos Y todo lo que termina en chébueno Bien Veamos estos videos chido Ok Ok Ay mamitas Bien voy a picotear Oye amigo Lo siento pero ya se te acabó el tiempo Ah que gacho No No Ah Va a ser mi casa va Ay Ay esta cosa se me está trabando Auxilios A que le puse A Estos audífonos se sienten peor Que pedo Que pedo con esta cosa Que pedo Ahí está Me deben mil pesos Todos los que me aposaron Dije que se iba a desesperar Se desesperó Lo siento estoy bien loco No me desesperé Si se desesperen todos mil pesos Bueno ya claro Si no tienen dinero Me pueden ayudar con un like A mi pagina de youtube Y de facebook Y a mia tambien Si me van a hacer una pagina de facebook Bueno Probablemente en el verano de escándalo Llego a decir No wey En el maratón que va a ser de vacaciones Wey Probablemente ahí Le hago una pagina Aquí al marcus fénix De facebook De la cual ustedes van a poder ver Los videos de ambos Van a estar aquí Y tenemos Tenemos algo que me han pedido muchos Que yo en el maratón Que en el maratón Espara a la hermana Cállate Que en el maratón Jugara con Jack Gamer Así ella me presentó Espara a tu hermana Ya nos presentaron Ya todo Ya tenemos todo arreglado Y pues nada Y nos van a ver Nos van a ver en el verano de escándalo Jugando MyCard Los dos juntos Que no te fucking bitch Piches 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 Bueno ya puede seguir Ya está ahí Se escapó Cállate Se escapó No hables Excepto yo puedo hablar Díganme si con esta voz Escucha bien Pinche chingona La verdad no Entra a verlo La verdad no Este Escapó de un manicomio No hace mucho A cinco días wey Como que no hace mucho Bueno Déjenme Ya ven como es el juego Ni siquiera saben que hacer Ok Vamos a empezar con este trabajo Hermoso Bello Este Voy a necesitar su ayuda Darme un like Para hacer Es más Quiero que me ayuden a hacer este juego Quiero que por favor me den dos likes En Facebook Métanse a otra computadora Compartanlo El objetivo de esto es que lo compartan Y consiga novia porque aún no tengo Ok Ni quien te quiera como novia ¿Qué gancho eres tú? ¿Qué gancho eres tú? Tú no te rías No Es que es Andale Ah Ah mi hueva No deja no lo rompas Te pego ¿Qué carajo? No manches No manches Miren ¿Qué pedo? No manches ¿Qué? Un pedazo Un bloque Bueno hasta aquí el video No 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 querías más de 5 minutos Déjenme con mis manos Bueno Bueno a ver Unas palabras para tu querido público Por favor ¿Cuántos fueron Los mejores de mi vida? No puedo saltar Ah No puedo ¿Cómo es esto? Yo espero que les de un like Un buen like Y dan Adiós No Bueno No Adiós Bueno Like Suscríbete Coméntalo Compártelo Con amigos Si no tienes amigos Con familiares Si no te llevas bien Con tus familiares Con tus Tío Con desconocidos Carajo Es que mierda Estoy wey Estoy todo pendejo Bueno Mira ya viste Duró 7 minutos y medio Bueno Adiós Chan 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 Pam 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 Espérate También nos acabo Sí Sí